Aunque lo parezca, ni esto es un circo, ni estos señores, aunque lleven batas, son doctores. Arrancar una sonrisa y hacer más llevadera la estancia en un hospital es cada vez más fácil gracias a la labor de la asociación Payas Hospital. Procurar que el niño olvide que está en un hospital, que olvide que está enfermo, que olvide que tiene dolor. Y solamente hay que mirar las caras de los niños cuando aparecemos en las habitaciones y eso les hace imaginar, soñar e intentar querer seguir estando contentos, alegres. La experiencia de trabajar con niños en estas circunstancias es muy positiva para ellos, para todo su entorno, para el entorno hospitalario que cambiamos el ambiente. Y un poco damos esa nota de color y esa nota de fiesta, de imaginación, que no es habitual en un hospital, por desgracia. Cinco hospitales de la Comunidad Valenciana seguirán contando con la colaboración de estos peculiares doctores, que desde 1999 ayudan a sacar la mejor de las sonrisas de los niños hospitalizados y sus familiares. Payas Hospital lleva casi 15 años interviniendo en los hospitales valencianos. Actualmente estamos visitando cinco hospitales. Una sonrisa, una mirada que le saques a un niño, un momento de ilusión, es algo maravilloso. En continua colaboración con el personal sanitario, estos doctores continuarán cada día curando la enfermedad de la tristeza.